Hay que darle un voto de confianza a la firma de estatutos de la coalición nacional como un paso de unificación de la oposición, considera el empresario José Dolores Blandino. Bueno, definitivamente yo creo que con esta firma de estatutos es el primer paso que se da en una organización. Es un clamor, es un pedido del pueblo, es un pedido del pueblo que el pueblo ha estado ansioso, que nuestros dirigentes se organicen y que se una. Yo creo que sí, que inclusive si salieran ahorita algunas encuestas te hubieras dado cuenta de que inmediatamente esto pasó a tener un 30% por lo menos de la gente que está alrededor, que nos entusiasmamos de ver que nuestros dirigentes están buscando cómo unirse y cómo salir adelante. El primer punto que es la liberación de los presos políticos, por supuesto que tenemos que seguir insistiendo en eso. El otro punto viene siendo las reformas electorales que quieran o no quieran, los que pellizcan a este gobierno, que son los chiles o los europeos o la OEA, esto, esto, si no lo hacen, acaba en Nicaragua, pues. Entonces la gente me dice intervención. No, hombre, no es intervención. Les digo yo a los sandinistas que me hablan. Esto simplemente Nicaragua firmó unos acuerdos donde uno de sus puntos es democracia. Y si no está de acuerdo, no se meta con estas organizaciones, pues. Expresa su desconfianza por la inclusión de la cúpula del PLC en la coalición, pero destacó los deseos de unidad de las bases de ese partido. Yo no confío mucho en alta dirigencia, pero las bases del PLC son bien fuertes. Hay muchos liberales que yo les rindo el sombrero, que son patriotas, que siempre han estado. Y yo creo que sí, pues ahorita tienen su problema de organización y tienen a desaparecer todos los dictadores. Él se cree dueño del partido, igual que Daniel Ortega, pues son. Arnoldo ha abusado de la gente y ahora creo yo que la gente demanda democracia, demanda participación y se va a ir corrigiendo esto. Nicaragua entera se tiene que corregir. Tenemos que entrar en un proceso de democratización que es difícil, pero lo vamos a lograr. Ya es tiempo que empecemos a ordenarnos donde no haya caudillo, donde seamos los que estamos participando, los que podamos elegir a nuestro representante. Marcos Medina, Noticias 12.